Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Yo soy una visita más Me recibes fríamente Todo está tal como antes Mas tu cuarto tiene llave Y nos atacan los recuerdos Y nos da por recordar Se supone que por ti no sienten nada Que el pasado no me pesa ya Se supone que es muy fácil repetir Que bien me va, aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa ¿Quién te besará? Esa es mi pena Por suponer que te podrías olvidar Me despido en el poder Y me trago de un suspiro Las palabras Que tú ya tienes otro amor Y yo regreso a mi dolor Yo no tengo nada más Y yo regreso a mi dolor Se supone que mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Que la vida debe continuar Pero bueno, pero bueno, ¿qué ha pasado sobre este escenario? Que maravilla Que bonito Con su vida Que bonito Elsa, mi amor Oye Que bonito Lo habéis hecho Y que bonita la historia que hay detrás de esta canción ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias Es una canción que tiene una historia verídica Es una canción que escribí hace 20 años Nunca fue un single Nunca salí a promoverla Pero poco a poco la gente se No sé Se enamoró poco a poco Y me encanta poder celebrarla aquí en este escenario Con mis dos preciosas Elsa y Pindunes De verdad que sí Yo esta canción sí que es verdad Que solo te la he escuchado cuando la cantas en los conciertos Sí Porque es un momento muy bonito Y además la gente la pide mucho ¿Cuándo vamos a poder escucharla de nuevo? Porque yo ya estoy deseando verte en conciertos Mira Eva Estoy súper emocionado Porque a principios del año que viene Comienzo mi nueva gira De 25 años de carrera Así que estoy celebrando Estos 25 años Ahí en nada Y tradicionalmente Comenzaba Yo siempre comienzo las giras importantes en mi tierra En mi país En Puerto Rico Pero por primera vez No va a ser así Voy a comenzar mi gira En mi segunda casa Aquí Aquí en Madrid Aquí en Madrid Así que están todos invitados Apúntenlo ahí Saquen su bolígrafo Febrero 16 Voy a cantar por primera vez en el WeSync Center Están todos invitados Y va a ser una celebración Y va a ser una celebración Escena de escenarios Pindiles Elsa Un honor veros aquí De verdad Ha sido una actuación maravillosa Os voy a pedir que vayáis con vuestros compañeros Y a ti que ocupes tu lugar Porque seguimos Voy para allá Voy para allá Los quiero Gracias por veros en el weSync Center ¡Gracias! 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 ¡Gracias!